¿Cómo debe hacer el productor para tratar de comenzar a abastecer una importante demanda internacional de carne de excelente calidad? Por ello dialogamos con el doctor Alfredo Huitz. Siempre soñamos con que se nos abrieran los mercados de exportación. Por uno u otro motivo, en especial por muchos años fue la astosa. Cuando logramos un mercado, se cerraba por un episodio de astosa. Y así entonces el productor argentino se vio muy compelido al mercado interno. Y el argentino a consumir 85 y más kilos de carne por habitante por año. Ahora, por la acción de los productores y del Senasa de estos últimos años, se logró, gracias a Dios, tener manejo de la astosa. Y estamos en libre astosa sin vacunación. Más la acción de abrir mercados, y en especial cuando se abrió el convenio con China, se nos abrió un mercado inmenso. Ya no solo las pocas toneladas de corte gilto en Europa, sino China. ¿Y qué resulta ahora? Que ante la demanda china no tenemos novillos. Entonces, añoramos por años eso y ahora no tenemos novillos. Entonces, ¿cuál es el desafío del productor hoy? Primero, incrementar sus índices reproductivos. Mejorar su producción y manejo del pasto. El manejo de la hacienda en su ambiente. Es decir, con la baja de su ambiente. Pero va a tener que pensar en alternativas genéticas. Que si quiere seguir con la raza pura, ya usar reproductores con información. Y si no, aprovechar algo que es gratis, que nos da la naturaleza, que es el vigor híbrido. Y una de las cosas más simples que tenemos, en la cuenca del salado al menos, es la cruza entre las dos clásicas razas británicas, Jereford y Angus, y producir esa careta. Pero el novillo careta ya sabemos que tiene un gran mercado. El problema del productor, que es cuando tiene la hembra, esa ternera, esa futura vaquillona careta, la termina vendiendo e ignorando que esa hembra, puesta en madre, le va a producir más o menos, entre un 18% más de carne por vaca entorada. Porque tiene más leche, porque es más longeva, porque tiene pubertad más temprana, porque tiene menos mortalidad embrionaria, más supervivencia de terneros, etc. ¿Qué recomendaciones le da usted al productor que esté empezando a pensar en cruzamientos? Yo le diría que busque un asesoramiento, primero, que esté seguro, que está haciendo las cosas bien con la raza que tiene. Es decir, él tiene una muy buena sanidad, tiene un buen manejo, tiene una buena recría, tiene altos índices reproductivos y buenos destetes. Es decir, que no le falta de los deberes de buen creador cumplir con ninguno. Solo le faltarían kilos extras. Y entonces ahí sí, le diría, según la zona, porque hay que recordar que todo el norte argentino fue posible gracias a las cruzas. El CEBU fue la herramienta que permitió que el norte explotara, y el noroeste, y el NEA y el NOA. Y entonces hoy es admirable ver en Salta, grandes field lots, hasta de 150.000 novillos instantáneos, que están llegando al mercado con novillos jóvenes, con novillos de dos a cuatro dientes, con un gran peso y muy requerido por la exportación, por las pasturas tropicales que se desarrollaron en el norte. Entonces hay que apuntar a la producción, porque si no es una de las pocas cosas que la Argentina tiene para exportar ya inmediatamente y con un prestigio, porque lo importante es esto. La Argentina estuvo ausente en los mercados, por las tosas, en cierto momento por razones políticas, sin entrar a juzgar yo las razones políticas. Nos aislaron. Y en realidad para abrir mercados no hubo que hacer, se hizo forza. Pero ¿sabe qué? Les había quedado a los habitantes de la Europa el decir carne argentina. Es una marca que no la pudo destruir la ausencia de años. Entonces es una marca propia. Y entonces ahora la estamos aprovechando. Entonces, el tren de mejorar las exportaciones y viendo que nuestra población de alguna forma se ha privado de su consumir la carne vacuna que quería y ha pasado a consumir carnes alternativas, pero también la mayor exportación va a derivar en cortes no exportables, el famoso asado, y la población tiene que comprender eso. Que si la Argentina lograra exportar un millón de novillos más, va a haber dos millones de asados costizares más para los argentinos. Pero a veces eso no entra en la cabeza de la gente que no está vinculada al proceso productivo de la ganadería.